Ya no pasa el tiempo Vivo en modo lento Un frenazo en seco Agua en el desierto Un oasis de vegetación Un largo camino de ilusión Cuando todo empieza, termino Mi voz escondida y nunca ojo El futuro muerto Ya pasó Ando por caminos andados Solo es un muestrario de razón Hilo y laberinto ilógico Solo quiero oír aquella voz Tener en la mano el mundo Decidir con qué me aburro Y en mi oído tu susurro Hablarte bajito escondidos Y reírnos de lo trágico Conjaditos enjaulados Porque nos hiciste alado Y en mi oído tu susurro Y en mi oído tu susurro Y en mi oído tu susurro Y en mi oído tu susurro